Aquí sentado yo me pregunto una y otra vez ¿Quién demonios son los creativos de la casa de los famosos? Porque ellos tienen una capacidad para crear cosas realmente interesantes Que a mí me asombra su capacidad Y desde acá yo quiero decirle a la gente de la producción Más conmovedor era cuando los habitantes se juntaban con su familia para verlos en persona Eso es lo que tengo que decir Pero como a mí me encanta criticar lo que pasa en el mundo cholibudense El día de hoy pues no va a ser la excepción Vamos a criticar Porque es divertido criticar, ¿no? Así que por ese lado, canchita en mano y Coca-Cola O Pexi o Inca-Cola, la bebida del sabor nacional Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz de las cosas que nosotros vemos dentro de la casucha Cosas que particularmente a mí me hacen matar de la risa A raíz de que yo no puedo creer que el cerebro de la gente de producción O de los creativos, su cerebro sea tan grande y tan espacioso Que entren ideas que realmente son repetitivas Vamos a entendernos conforme pasen los minutos Y se los voy a explicar a la perfección Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan A suscribirte al canal accionando la campanita Y de esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones El día de ayer se jugó el juego de la moneda dorada Una moneda que definitivamente te podía llevar a tener alternativas Alternativas que yo dije pueden ser interesantes Pero al final era una raya más al tigre Más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo Y yo no sé si realmente ese contenido para el público estadounidense Es interesante, ¿no? Y decimos público estadounidense porque a nosotros No ningunea Jimena Gallego Cuando sale a decir media soberbia Que la casa de los famosos se ha hecho exclusivamente para los Estados Unidos Y para nosotros, no Ay, verdad, me olvides Somos de tercer mundo Y por eso no está hecho para danzar Chicas Qué horror, qué barbaridad Pero le generamos rating, ¿no? Para eso sí servimos Eso suma también, ¿ah? El rating Suma dentro de su historia Por más que la propaganda sea en Estados Unidos Se hace conocida por este lado del continente Y al final, igual también Algún día quieren venir a invertir aquí Ya las conocemos, ¿no? Ay, pero esa no es nada tan exacta No me voy a calabaza Esa es la historia Pero vamos a cambiar el tono de la música No el de la información Hablamos de este tema que resulta interesante De la forma en la cual yo lo voy a enfocar Porque obviamente la melaza no ata ni desata Y la verdad que yo no sé si a la gente le interesará este programa Porque vamos a hablar de él el día de hoy Así que vamos a cambiar el tono de la música Y parece mentira, ¿no? De la oscuridad no hace la luz, dice el dicho Y parece que también tienen suerte La melasini Pero yo creo que habrá habido mucha gente Que dirá, ¿cómo es posible que este tipo tenga suerte Si no genera ningún tipo de contenido dentro de la casa, ¿no? Y muchos de ustedes quieren que él ya no esté ahí Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hacerte el tetudo? Parece que es una gran oportunidad para quedarse Que faciliza, ¿no? Se la lleva bien fácil Bien fácil se la lleva El día de ayer dentro de la casa de los famosos Los habitantes tenían que sacar una pelotita Para ver si realmente podían jugar este juego Que les voy a nombrar a continuación Pero ¿quiénes fueron los ocho clasificados dentro de toda esta historia? La primera que tiene suerte a medias Pero siempre casi casi clasifica Nuestra querida Maripili sacó una bolita Después sacó la Serrat Le siguió Clovis y después le siguió la Tracasa Que también la Tracasa tiene suerte Yo creo que son los que más han salido en los juegos El Clovis, la Tracasa, pues, ¿no? Aleska, la Ratesca, Apocalíptica También apareció en escena Romeno se quedó atrás Ariadna también clasificó Y clasificó aquel que piensa solamente Hasta el mediodía ¡La melaza! La misma que viste y calza Y que yo siempre he dicho que tiene actitudes de mujer El mismo que viste y calza Cuando los participantes comenzaron ese juego Que es del anaquel Donde tirabas la pelotita Y caía y te daba una cantidad de puntos Nuestra querida Melaza Que el que viste y calza Y que genera tanto Pero genera tanto, tanto, tanto Contenido en la casa Y que merece estar a raíz de toda su participación Que ha sido un logro espectacular Él sacó 100 puntos ¡Ay, Dios santo! ¡Dios mío Cristo! De pasar a ser líder Y sacar 100 puntos Es porque la luna No está llena ¡Ja, ja, ja! ¡Hay eclipses en cualquier parte del planeta Y del universo! 100 puntos sacó Obviamente De allí jugó Maripilli Sacó 90 puntos Casi casi empata O le podía haber pasado también en el porcentaje ¿No? Ariadna sacó 40 puntos La reina estaba más al lado que el mal muerto Rome sacó 60 puntos Serrat empató con Ariadna con 40 puntos Aleska La ratesca apocalíptica Sacó 80 puntos Y la tracasa del medio La misma que Visticalza Que también no hay sin suerte Sacó 100 puntos ¡Ja, ja! O sea que estaba suertuda la tracasa ¡Dios mío! ¡Qué bien! Casi casi gana algo Pues creo que durante todo el tiempo que ha estado ahí No ha ganado nada De allí Clovis sacó 70 puntos Y obviamente hubo un empate ¡Un empate técnico! Entre el supuesto heterosexual Con la tracasa de la comunidad LGTB Que quiere ser hembra El puesto Pero aunque yo creo que los dos estaban en empate ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que más activa es la tracasa ¡Ja, ja, ja, ja! Hay dentro de la historia, ¿no? Es que los dos son bien amanerados Tenemos que decirlo Uno es amanerado del béisbol El otro es el amanerado de las discotecas de la comunidad LGTB O como lo llamamos acá De la discoteca de ambiente Obviamente al ganar la tracasa La moneda dorada Tenía él claramente que escoger Entre dos opciones La primera era un portarretrato Y la segunda era un videocassette Vamos a ver qué cosa fue lo que él escogió ¿No? Porque yo puedo entender que escogió el portarretrato Porque eso fue lo que escogió al final Pero por una razón y motivo importante Fundamental Que por eso lo escogió Vamos a ver si realmente valía la pena que lo escoja Pero yo creo que en esta parte del programa Que este tipo No ata ni desata Él escogió el portarretrato familiar Y... No sé por qué escogió algo Que prácticamente era evidente Le iban a dar una foto de su familia Por eso es un portarretrato O le iban a regalar en el portarretrato Una berenjena Obviamente que le iban a dar algo que Es más que claro La foto de su generación Y yo no entiendo por qué demonios la escogió El público va a decir Claro, es que es importante tener ¿Qué te asegura que te vas a quedar hasta el final? Nada te asegura que te vas a quedar hasta el final De repente en la próxima nominación Lo nominan él Y la gente no lo quiere adentro Porque no genera ningún tipo de contenido Y se va a tener que largar a su casa Y va a ver a su familia en vivo y en directa Este escogía el portarretrato Que es algo tan ridículo La verdad, déjeme decirle Como si él estuviera preso Porque yo creo que si a una persona Está preso a raíz de un delito que cometió Le llevas una foto Y toda la vida va a estar preso Y toda la vida va a ver la fata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué ridículos son aquellos Que hacen el contenido Dentro de esa casa! ¿Y por qué le digo tan bien? Porque hace unos días Estos que están dentro de la casa Recibieron los saludos de quienes? Recibieron los saludos de sus seres queridos Si tú estás dentro de una casa dos meses Y hace un par de días Recibes los saludos de tus seres queridos ¿Escoges un portarretrato? ¿Pero para qué? Si ya recibiste hace un par de días El saludo de tus seres queridos Ya dice que están bien Si no los hubieran recibido Yo diría, bueno, pues, ¿no? El portarretratos Porque obviamente quieres recordar a tu familia Pero si ya recibiste los saludos de tu familia Y sumado a eso Que en la curva de la vida Que no sé si a este ya le tocó No recuerdo Creo que todavía no En la curva de la vida Donde muestran las fotos Hasta decir basta de su niñez De esto, lo otro Aquí, allá, lloras Haces un melodrama Y todo lo demás ¿Para qué demonios? Escoges un portarretrato Ese es el contenido Que nos da Televundo Paratada Para divertir Mejor hubiera llevado a su familia En vivo y en directo Y yo creo que eso hubiera sido Hubiera generado mucho más Pasión en el público Que lo que hicieron allí Pero muy al margen de eso Este tipo Realmente Que no genera Nada Ni con eso No genera absolutamente Nadia Nada ¿Qué demonios Hace Él Allí adentro? Aquel que piensa Hasta el mediodía ¿Qué hace? O sea Tenía la oportunidad De pedir El video de alguien Y generar contenido Con eso Chismoseándole A los demás ¿Quién fue? ¿Quién nominó a quién? Para generar una polémica ¿No? Por eso le digo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué interesante resulta El contenido De los que Aproducen la casa De los famosos ¿No? El legrito decía Estoy orgulloso De mí mismo Él decía Que estaba orgulloso De él Por estar Más de dos meses Dentro de la casa Y yo dije ¡Sorrico! ¡Esquivo! ¿Orgulloso de qué? Si el público ¿Te quiere fuera? ¿Orgulloso de qué? Me pregunto ¿No? O sea Ahora hacerse el tetudo Dentro de una casa Termina siendo un orgullo No generas nada Todo el mundo dice Que eres un mueble Y que no sirves para nada Y ahora eres orgullosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No lo puedo creer ¡Qué horror! Siéntete orgulloso Cuando Hayas pisado El Zoom Más de tres veces Y en esas En esas oportunidades Hayas vuelto Por decisión Del público No te sientas Orgulloso Por hacerte el tetudo Dentro de una casa Por Dios ¿En qué cabeza Puedes salir A decir una persona Me siento orgulloso De haber Llegado Donde llegué ¿A raíz de qué? ¿De hacerte el tetudo? ¿De eso? ¿Hacerte el imbécil Para que nadie Te domine Y pasar piola Y se olviden De que estás allí Eso denota Que eres un mueble Y eso no es un orgullo Es una estrategia Por supuesto Una estrategia Que debería Los que están adentro Darse cuenta Que poco a poco Está escalando Y que no debería llegar A un lugar Donde no merece llegar Definitivamente Porque este es un programa polémico Donde tienes que hacer polémica Y él no ha hecho Absolutamente nada Hasta el día de hoy Orgulloso ¿De qué te sientes? El público No te ha regresado Uno se siente orgulloso De uno mismo Cuando el público Te regresa Y si el público No te regresa Entonces No hay motivo Ni razón Para sentirse orgulloso De absolutamente nada Según El negrito Cucurumbe Está Lo está haciendo Por su familia Perdón Sorry Que tu familia Tiene necesidad económica Tu familia Tiene necesidad De verte la televisión Tu familia Tú no lo estás haciendo Por tu familia Oye Y lo dijiste claramente Tú lo estás haciendo Porque quieres ser más conocido A raíz de que cantas Pero no Canta Pero no tiene talento Es uno más del botón Él entró A la casa De los famosos No por su familia Él entró Para que lo conociera Para tocar su música Y es más Dijo que ni siquiera Entró por el dinero ¿No? Yo digo No Yo entré por mi familia Porque tu familia Tiene necesidad ¿De qué? De una casa De un carro No sé De un negocio Y entraste Para sacarlos adelante Pero si tú tienes dinero Para decir Basta Entonces Muerto de hambre Tampoco no eres ¿No? Entonces Ay Entré por mi familia ¿Para qué? Para que te vean En la televisión Para que en la televisión Te vean Que eres un pobre mueble Estamos hablando Como si estuviéramos Hablando con él Porque de seguro Que cuando salga de la casa El ridículo este Que no ata Ni desata Y que es un fracaso En la televisión Y un fracasado Como cantante Definitivamente Así te lo digo ¿Quieres sentarte conmigo Para que te lo diga En tu cara? No tengo ningún problema Para hacerlo Pero esto lo vas a ver Cuando salgas de la casa Porque vas a saber Vas a querer saber Cuáles son las opiniones De las demás Querida Así te lo voy diciendo Dentro del programa Dinero No necesitas Para terminar el episodio Yo espero Que cuando él salga De la casa Done el dinero Que ganó Dentro de esa casa Porque él prometió Que si ganaba O llegaba más allá Él donaría el dinero Hasta donde yo tengo entendido ¿No? Y nosotros aquí En este programa Estaremos atentos En algún momento Dentro de la casa No sé si fue Adame Le preguntó Si no me equivoco Le dijo Vas a donar el dinero Que has prometido A los niños pobres Y se quedó callado Y no quiso responder Cuando se confrontó Con uno de los integrantes De la casa En un día de gala No sé si ustedes Lo recuerdan perfectamente No me acuerdo Con quién fue El enfrentamiento Creo que fue Con Alfredo Adame Y le preguntó Y no quiso O fue con Carlos Creo que fue No me recuerdo muy bien La verdad Por ahí después Voy a saber Exactamente Con quién fue Pero muy al margen De eso Cuando salen Del Zoom Todos los hipócritas Decían Que linda familia Que linda familia Y yo decía Que linda familia Pero si el de guapo No tiene absolutamente nada Me imagino Por rondeo familiar ¿No? Por eso tiene que haberlo dicho ¿No? Lo más chistoso De la historia La ratesca apocalíptica La ratesca apocalíptica Cuando vio las fotos De su familia Decía Que hermosa Y punto Se acabó Arriba de Archie ¿Por qué no dijo Ay pues Todos rubios De ojos azules De sangre De color azul De la realeza ¿Por qué no dijo eso? Digo yo ¿No? Porque eso fue lo que dijo La vez pasada Cuando vio a la hermana De Clovis En una fotografía Ay verdad Me olvidaba Esta es media Como que racista ¿No? Seguramente Que cuando vio la foto Dijo Ay Dios Santo Jesús y Cristo Me dijo Sí Ay que hermosos Pero vamos a hacerlo así Caracterizando Caracterizando Porque caracterizara La rateca Génesis Y como esa es media rubia Dijo Ay a ver Muéstame el portarretrato De tu familia Plájales Ay que hermosos Mientras tanto En su cerebro Donde se encuentra Un maní De la supuesta Que le toma Miraba la foto Y decía Negros color De la miseria Del hambre Y la necesidad Como esta es media racista Y decía Que hermosa familia Hipócrita Ella no es tan ignorante Que no sabe Que la sangre azul En el tiempo De la realeza Era una enfermedad Que sufría Aquella gente A raíz de la genética Pero que vamos a pedirle A esta Si no sabía Ni multiplicar Ay mamita Tienes que ir a un doctor Porque Te robaste La vez pasada La ¿Cómo se llama? La Nutella De Maripil De La querida Bronca Las tijeritas No aparecían Y estaban cortando El pelo Con las tijeras La Ariadna Que supuestamente Era de la bro Que te la robaste Te robaste Los relojes Rolex También casi Te tiras los plátanos ¿Recuerdas? Y no solamente Eso mamacita Ay santo Dios Pero en fin ¿Qué les digo público? Diviértanse Con el programa Por supuesto Mis amores Los quiero Después de este Viene otro